El Domingo de la Nación El Domingo de la Nación Es una especie de leading case De caso testigo en el cual el gobierno Estaba jugando su capital político más importante Que es básicamente la imagen de María Eugenia Vidal Esto es el capital político más poderoso Que tiene el gobierno en este momento Incluso más que la de Macri Porque sabemos todos que Vidal mide mejor Que Mauricio Macri Y que va a ser elemento de campaña Y que va a ser seguramente el eje de la campaña En la provincia de Buenos Aires, efectivamente Decíamos que había un antecedente Que era, lo que vamos a ver ahora La famosa huelga de los mineros Del 84-85 en Gran Bretaña No porque el macrismo equivalga al kirchnerismo No porque el macrismo esté haciendo la misma reforma No porque Argentina sea Gran Bretaña En ese sentido hay pocas similitudes Digamos, sino simplemente porque Para Margaret Thatcher Que era en ese momento primer ministra de Gran Bretaña Este paro, el paro de los mineros Que duró casi un año 300 y pico de días Fue la forma de mostrarle a la sociedad Que podía quebrar al sindicato más fuerte Y a partir de ahí El proceso de reforma neoliberal Vivió un punto de inflexión Y logró profundizarse a un nivel Que hasta el momento no había llegado Vía privatizaciones, apertura comercial, etc Decíamos en ese lunes pasado Que el conflicto con los gremios docentes Era, desde mi punto de vista El caso testigo del leading case En el sentido de convertir al macrismo En un partido que defienda El orden en las calles La contención del conflicto social La contención del conflicto laboral La idea de, bueno, todos a trabajar De que no puede haber ausentismo Muchas cosas que se pueden discutir Incluso, no estoy diciendo Que todo esto esté ni bien ni mal Estoy simplemente describiendo A partir de cuáles ideas fuerzas El gobierno está queriendo Creo yo, construir una nueva hegemonía Esta semana se sumaron Dos noticias importantes a esto La primera es un proyecto Que empezó a circular de endurecimiento A algunas penas del código penal Que castigan la protesta social Parece un globo de ensayo Yo digo, si es un globo de ensayo Es un globo de ensayo amarillo Claramente, es un globo amarillo Eso por un lado Y por el otro lado Esto que vamos a ver ahora Que es la publicación En una de las webs Del gobierno gestión Mauricio Macri De este vehículo Que se llama el Maverick Está en la tapa de página del domingo Es un vehículo Parece un tanque Pero es una especie de tanque De uso interno Antimanifestaciones Dotado de armas no letales Mangueras, etcétera Construido en Sudáfrica Especialmente para reprimir O contener la protesta social Esto anuncia el gobierno Que lo ha comprado Y que lo está probando Ya en este momento Con la policía Ahora, yo creo que hay un riesgo De esto Esto que quería decir Por ahí, el eje El mensaje de esta columna Vamos a ver si te parece Marcelo Unas plaquitas Donde se muestra Lo que piensa la gente Que tiene que hacer el gobierno En relación a la protesta social A los piquetes Y a las marchas Veamos la placa En donde se le pregunta En Poliarquía La encuestadora de Poliarquía Si está a favor o en contra De que ante una protesta Las fuerzas de seguridad Liberen el tránsito Cuando se produzcan cortes de ruta El 66% Es decir, una abrumadora mayoría Está de acuerdo Dice que está de acuerdo Ahora veamos la segunda placa Donde se pregunta Otra cosa Que no es exactamente lo mismo Sino que es ¿Está usted a favor o en contra De que ante una protesta Las fuerzas de seguridad Repriman a los manifestantes Que no acepten levantar la costra? Los cortes La gente está en contra Entonces, acá hay un círculo cuadrado Estamos claramente Ante un círculo cuadrado Recién se lo preguntaba A Florencia Arieto ¿Cómo se hace para conciliar esto? Efectivamente Entre la voluntad de la sociedad De que no haya cortes de ruta Y la voluntad de la sociedad Que no se repriman Esos cortes de ruta Hay un problema Y en este sentido Y yo creo que por ahí Podemos ver una tercera placa Que refuerza un poco La anterior Volve al número anterior A la 2 A la 2 Bueno, esto pregunta con niños Si hay niños y mujeres Cosa que suele haber Sabemos en las manifestaciones sociales El 71% está en contra Responde en la anterior Porque tal vez Tal vez Uno puede conjeturar Que el cálculo político Puede decir Si hay un 58% en contra Ahora hay un 37% a favor A favor Sí Bueno, puede ser Un 37% a favor Lo que decía en la mesa anterior La fidelización De determinado grupo social En una elección legislativa Esto te alcanza para ganar Te alcanza en la provincia de Buenos Aires Tranquilamente A nivel nacional También Si no hay una extrema polarización Como hay en un ballotage Cosa que no ocurre En elecciones de medio término Por eso digo Tal vez 37 es menos que 58 Pero Con esto te alcanza Para ser primera minoría De todos modos Lo que yo quería transmitir Es la idea de que Muchas veces La sociedad demanda Cosas contradictorias Y que el rol del líder político No siempre es Hacerle caso Los políticos Tienen que escuchar A la sociedad Ahora No necesariamente Tienen que hacerle caso Es mentira Cuando la sociedad Quiere que Por ejemplo Castiguen Las minorías impopulares Cosa que cada tanto La sociedad quiere Sean los bolivianos Los paraguayos Los judíos Los quitanos El líder político Democrático No tiene que hacerlo Por una cuestión ética Obviamente Pero también por una cuestión Estratégica Es que la sociedad Es muy volátil Y lo que quiere la sociedad Un día Cambia a lo que quiere la sociedad El día siguiente Bueno Ya que estamos En tema de seguridad El caso emblemático De eso que no debe ser un líder Fue las leyes Bloomberg Efectivamente Las leyes Bloomberg O cuando Y no estoy con esto Insisto Planteando ningún antecedente Ni pronóstico Ni mucho menos Cuando la sociedad Le pedía a Dualde Que despeje las calles Y hubo una represión violenta Que mató a dos personas Al puente Porreda Generó las condiciones Para que apareciera Efectivamente Porque la sociedad argentina Y este es el punto básico Me parece a mí No tolera muertos En protestas sociales No lo acepta No quiere que haya cortes En las calles Pero menos quiere Que haya muertos En una represión violenta En una protesta social ¿Qué tiene que hacer Entonces la sociedad? ¿Qué tiene que hacer Entonces el gobierno? ¿Qué creo yo Que tiene que hacer Entonces el gobierno? Seamos más humildes Yo creo que tiene Que autocontenerse Mira este Vamos a la siguiente Placa Rodo Si te parece Mira este gráfico Marcelo Que muestra La evolución La cantidad de cortes Y de protestas En las calles Cortes de ruta ¿Cómo fue evolucionando? A lo largo de los últimos años Del 97 Hasta el 2015 ¿Cómo se fueron dando Los diferentes cortes de ruta? Y los estamos viendo Mira cortes de ruta Y vías públicas Del 97 Al 2015 Fijate El año 2008 La crisis del campo Crisis del campo Efectivamente El kirchnerismo Con todos sus problemas Incluso en un momento En el que pensaba Que le estaban haciendo Un golpe de estado El famoso clima destituyente Carta abierta Y donde hubo 5.608 cortes de ruta Es decir No sé 5 o 10 veces más Que en el año Con más cortes de ruta Se autocontuvo Y nunca reprimió La protesta social Por lo menos No de manera muy abierta Hubo cosas en la Panamericana Etcétera Incidentes Pero no hubo una política De represión dura De la protesta social En este sentido Me parece que el kirchnerismo Tiene algo para enseñarle al Macri En base a la propia experiencia En base a la propia experiencia